Hay inflación por un lado y también aumenta el dólar y todo aumenta. La construcción se rige por esos dos factores principalmente. Estuvimos con Marcelo Vargasi, quien es el vicepresidente de la Cámara de la Construcción en la provincia de Mendoza y nos daba algunos datos. Por ejemplo, para que tengan en cuenta el metro cuadrado de construcción, hoy el mínimo para construir una casa económica sale 85 mil pesos, un metro cuadrado de construcción. Y algo que tiene un poco más, por ejemplo, otro tipo de aberturas, terminaciones, otro tipo de revestimientos, no menos de 120 mil pesos el metro cuadrado de construcción. El sueño de la casa propia para un sector de la población casi imposible. Es imposible porque también el acceso al crédito es casi imposible. Así que si les parece, escuchamos primero al vicepresidente de la Cámara de la Construcción, nos daba los datos y por qué este número en el precio final del metro cuadrado. Lo que es de clase social o que más se usa, que son los trabajos que hace generalmente el Instituto de la Vivienda, está en el orden de los 85 mil pesos el metro cuadrado. Ahora bien, si nos vamos a una vivienda de un poco mejor calidad, tendríamos que estar hablando del precio en el orden de los 120 mil, 130 mil pesos el metro cuadrado. ¿Cuál ha sido el aumento interanual? El aumento interanual en el costo de la vivienda es aproximadamente el 55%, entre un 50 y un 55%, compuesto del 52% prácticamente de mano de obra y un 60, 62% de lo que es materiales. ¿Por qué se ha elevado tanto el precio de la construcción? Bueno, si vos lo analizás, ha seguido o ha acompañado el índice inflacionario real que tenemos. Hay algunos materiales que han aumentado más que otros en relación, sobre todo los dolarizados. Fundamentalmente en esta última parte con aquellos que ha habido donde la brecha cambiaria se ha marcado más todavía entre lo que es dólar oficial y dólar blue. Entonces aquellos que tienen los dólares guardados o ahorrados, lo venden en el mercado paralelo y hacen una diferencia y compran materiales de manera más barata. Cuando hablamos de 85 mil pesos el metro cuadrado, por ejemplo, ¿qué tipo de casa se construiría y la diferencia con gastarse 125 mil pesos? No, bueno, estás hablando fundamentalmente de lo que son terminaciones y bueno, lo que es carpintería, es uno de los rubros caros dentro de lo que es una vivienda. Todo lo que son pisos o revestimientos, depende la tipología que elija, es donde puede estar la diferencia en el costo. Si nos regimos exclusivamente por los guarismos que hay en cuanto a trabajo registrado, que no es el que se da en el caso de las viviendas particulares, la provincia de Mendoza viene con una variación interanual de crecimiento muy lento. Estamos aproximadamente en un 11, un 12% comparado con los mismos valores de los meses del año anterior. Y si nos quisiéramos comparar nosotros con nuestros vecinos sanjuaninos, ellos han crecido, por ejemplo, el 48%. ¿Hemos llegado a los niveles de la prepandemia, hemos vuelto o no, en cuanto a movimiento de construcción? No todavía, no todavía. Se está, lo que te decía anteriormente, se está retomando lentamente el ritmo, pero no se ha llegado a los niveles de prepandemia. Y con esto de las elecciones, por lo menos hasta el domingo, la gente, ¿qué está haciendo? Porque muchos dicen, bueno, ¿están acopiando o están guardando, están cambiando en dólares? No, yo entiendo que hoy por hoy nadie va a hacer nada en esta semana, aquellos que ya estén lanzados, y bueno, seguirán, pero aquel que tenga que decidir una inversión, no creo que la decida esta semana. Bueno, la realidad nuestra, lo que se vive hoy aquí en la provincia, voz autorizada para hablar desde la Cámara Argentina de la Construcción. Y el que lo agarra, Marcela, con una obra ya empezada, con las cuestiones a medias, o con parte, comprada de parte, no, se queda en una situación compleja, porque en los últimos meses ha subido y mucho. Muchos de los comerciantes en el sector privado hablan de entre el 50 y el 70% de los materiales, tomando octubre del año pasado con octubre de este año. Pero miren estos números, si uno quiere construir una vivienda, la más pequeña, tomamos 60 metros cuadrados, porque es lo del Instituto Provincial de la Vivienda, si tenemos el metro cuadrado a 85 mil pesos, el costo de la vivienda es de 5 millones, 100. Llegar con ahorro es imposible, tenés que ir a un crédito bancario. Y un crédito bancario, ¿cuánto hay que acreditar para que te den ese dinero y qué interés te ponen para, si te lo dan? El costo financiero total, imposible. Muy difícil la situación, acceder a una vivienda. Y miren, pero un poquito más, si tenemos otro tipo de aberturas, otro tipo de revestimientos, con otras terminaciones, no menos sale el metro cuadrado de 120 mil pesos. Si tomamos la misma vivienda, estamos hablando de 7 millones 200 mil. Este precio de referencia, según la Cámara Argentina de la Construcción, que dice, y en promedio ha aumentado todo el 55%. También consultamos en corralones y gente que trabaja en el día a día en la venta y nos dicen, todo aumentó entre el 50 y el 70%. Es decir que es mucho más alto este porcentaje. El tema es la caída del salario, lo que representa el salario del argentino para poder acceder a esto. Lo que pasa es que la mayoría de los argentinos, con los salarios estándar, digamos, no acceden a un crédito para ese tipo de... Imposible. No hay forma de que se accedan. No hay forma de que se accedan. Si no tenés ayuda, si no compraste o vendiste algo, si no tenés forma de que alguien te ayude, imposible. Vamos a escuchar si les parece a Cristian Motos. Él es comerciante desde hace muchísimos años en el departamento Guaymallén y nos contaba sobre la situación de los materiales de la construcción. Este año con el pasado, ¿qué es lo que más ha aumentado? En general la ha subido todo. Y en un porcentaje aproximadamente de un 50 a un 70%. El cemento tenemos un aumento progresivo aproximado por mes del 5%. Y hierro, se mueve el dólar, se mueve el hierro. Así que va de la mano con el dólar. Y bueno, todo lo que es materiales en sí que llevan insumos en dólares también han subido al compás del dólar. Y el resto de los materiales, ¿qué es lo más complicado de llevar? Que la gente dice por ahí acopias. ¿Puede acopiar material? Y hoy ya es difícil el acopio. Como que es muy difícil mantener durante el tiempo un material que está subiendo permanente. Como que ya nadie hace acopio. Lo compras y te lo llevas. Porque ni físicamente ni económicamente conviene. ¿Qué pasó con la gente que empezó una construcción o la que quiere encarar una nueva? Con la gente que empezó quiere terminarla lo antes posible, antes de que le siga subiendo el material. Y con la gente que está por empezar, está como a la expectativa de qué va a pasar. ¿Materiales, ladrillos, también vendés o no? Sí, vendemos en general todo lo que es obra gruesa. El precio del ladrillón se ha mantenido bastante este último tiempo. Porque como que es una mano de obra y un producto que no incide tanto en el dólar. Sí, cuando sube el combustible, cuando sube otros factores, ahí sí afecta al ladrillo. Pero hace bastante que tiene el mismo precio. Bueno, acopiar nunca más. No, los comerciantes dicen que no. Lo que se ha dado, según ellos, es que después del resultado de las PASO, se produjo un parate en cuanto a la construcción de, por ejemplo, gente que quería encarar algo nuevo. Y por otro lado está la gente que está construyendo, que quiere terminarlo todo lo más pronto posible porque no se sabe qué va a pasar después de las elecciones. Eso es lo que pasa por lo menos con los clientes o lo que cuentan los comerciantes en la calle. Pero eso, la realidad es esa. El aumento en todo lo que es material y construcción es muy alto. Gracias, Marta.